...olfativa y fasa gustativa. Tenemos una serie de parámetros los cuales tenemos que ir analizando según vayamos haciendo la cata. Tenemos que intentar siempre respetar las fases, empezando siempre con la visual, más en la olfativa y por último la gustativa. Y dentro de cada fase tenemos que analizar una serie de parámetros, en este caso con la bebida que vamos a tener que es una cerveza. Empezaremos valorando, lo que yo quiero que hagáis es puntuar con una nota de 0 siendo lo más negativo y 10 lo más positivo. Empezaremos con el parámetro del color y el aspecto. La cerveza ya veréis que puede variar mucho cromáticamente y el aspecto que vais a recibir en copas seguramente varíe. El color podéis ver desde los amarillos pajizos, pasando ya a los más tostados, ámbares, castaños, lo iremos viendo, incluso a los negros. Bueno, este cuadro de calificación yo lo que quiero que hagáis es en función de vuestro gusto particular, ¿vale? Esto es una cata subjetiva, siempre se cata en función del gusto. En este caso vamos a catar lo que nosotros creamos conveniente. No es una cata técnica ni científica donde tenemos que criticar en este caso al producto, buscarle fallos. Si no, simplemente yo lo que quiero es que aprendáis un poquito a cata las cervezas y que me digáis cuál es la cerveza que más os ha gustado en este caso. Porque vamos a catar cosas muy variadas y entonces al catar varios estilos seguramente saquemos una idea final. Empezamos con color y aspecto, como os he dicho, valorando de 0 a 10 y pasaremos al parámetro de la espuma. Con la espuma veréis cómo la formación de espumas con las cervezas variará bastante. Puede tener mayor densidad, puede aguantar más en el tiempo, se puede disipar. Digamos que en función de mi gusto, os voy a poner un ejemplo de puntuación. Si a mí me gustan mucho las cervezas con mucha espuma y me encuentro con una cerveza que prácticamente está pálida de espuma, que está sin espuma, que no tiene formación de espumas, obviamente voy a valorar negativo. Por si me encuentras una cerveza en este caso que tiene una formación de espumas con mucha densidad, que aguanta mucho durante el tiempo, valoraré positivo en este caso. Luego ya pasaremos a la fase olfativa y nos dice intensidad. A intensidad olfativa se refiere, digamos, si esa cerveza nos llena la nariz, como se dice. Si tiene muchos aromas, si tiene muchos compuestos volátiles que analizar, digamos, si tiene profundidad en la nariz. Si más bien se queda plana, sería un factor negativo en este caso. Valoramos esa intensidad con 0 a 10 y pasamos a la calidad de las cervezas que vamos a cantar. Veréis que se desprenden aromas muy variados según su proceso de elaboración. Y lo que tenemos que determinar en este caso, serían, a resumidas cuentas, en calidad, si nos están gustando esos aromas o si no nos están gustando. Si son agradables o desagradables en función de la familia a la que pertenezcan, valoramos de 0 a 10. Y luego ya pasaremos a la fase olfativa. Empezaremos valorando la intensidad, que digamos, sería, haciendo un paralelismo con el mundo del vino, sería decir qué tipo de hueso tiene esa cerveza. Si es cuerpo ligero o cuerpo medio, o también es una cerveza rotunda, pesada. La cual incluso aquí era mágica. Pasamos a la fase de calidad. Sería, digamos, igual que fase olfativa, pero en este caso analizamos los sabores, los cuales podemos paladear en la boca. Aguantamos la cerveza aproximadamente un periodo de 5 segundos. No vamos más allá porque si notamos la temperatura va a variar. Entonces, digamos, el perfil organo eléctrico de la cerveza cambia. Paladeamos la cerveza, la saboreamos por todos los rangos de la lengua, cogiendo todos los sabores y determinamos ese rango de calidad. De 0 a 10 puntos. Y por último, la fase de persistencia, que digamos, sería la llamada fase retornasal. Cuando le hacemos la asignada al producto, digamos, ese espacio de tiempo, si se prolonga a partir de los 30 segundos, sería un factor de calidad. Si más bien se disipa en el tiempo, son 15 segundos, incluso hacia abajo, lo que aguanta el sabor en la boca de la cerveza sería un patrón, en este caso negativo. Coloremos positivo o negativo en función de esa persistencia. Y por último, tenemos la varación del conjunto. Digamos que esto sería una nota de todas las anteriores. Si hacemos la suma de todas las fases que hemos ido completando, nos dará un número entero, el cual nos servirá de comparativo entre las seis muestras. Si al final de la cata veremos cuál es la cerveza que nos ha gustado, en base a las puntuaciones. Y lo que queremos es ir rellenando la parte de abajo. Nos pone la marca, la cual todos veremos, que os voy a comentar en alto. El estilo, el cual os voy a comentar también. El porcentaje de volumen, la varación alcohólica, en este caso, también lo veremos. Y luego, en esta fase, en la descripción, lo que tenéis que ir haciendo durante la cata, sería hacer una secuencia de catas. La refería a Isla, digamos.